San Rafael del Norte, cubierto de gloria, una cuna podemos decir de la educación, de la cultura. Este clima maravilloso que tenemos acá es una oferta para el mundo. Y hoy la venida del General Harris Levens, con su filosofía de hombre, culto, no solamente en las armas, no solamente en las milicias, no solamente por haber sido un exitoso jefe de nuestro ejército, él se destaca por ser un gran productor y viene entonces también a un lugar de alta producción, ganadera, cafetalera y diversificada. Entonces, la venida del General Harris Levens representa un encontrarse con la historia. Viene a la cuna de Blancaraus, donde Sandino si en verdad dejó el ombligo en Niquinomo, aquí dejó el corazón. Como usted tomó esta sabia decisión, hay un sinnúmero de productores pequeños y medianos a todo alrededor del departamento de Gino Ortega que han optado por esta alianza. ¿Qué piensa esto del profesor Alcalde Corriera? Así es, así es. Y cada día irá sumándose más, porque no hay contradicción. El gobierno del presidente Ortega se ha encauzado, es decir, en los ideales liberales. Libertad, igualdad, fraternidad. Desde 1789 la revolución francesa, la gran revolución francesa y después otras revoluciones, incluida la revolución del 11 de julio de 1893 del general José Santos Zelaya, la revolución de 1979 del pueblo encabezado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional. No hay contradicción. Por eso los liberales, con facilidad, una vez que encontramos los puntos plenos de coincidencia, decimos sí. ¿Y cómo no decir sí a las transformaciones sociales que se están viviendo en Nicaragua? ¿Cómo no decir sí a las carreteras que estamos viendo que se abren en nuestro departamento? ¿Cómo no decir sí cuando tenemos una educación gratuita y una salud también a la orden del pueblo? Esos son ideales liberales, entonces no tenemos contradicción. Muchísimas gracias, profesor Alberto Ortega. A la orden, muchísimas gracias a usted. Gracias.